Alex, entras a esta temporada como piloto a vencer, como campeón defensor, ¿qué podemos esperar de Alex Palou para este 2024? Pues sí, la verdad que es increíble poder defender el título otra vez de indicar qué podemos esperar, pues un poco lo mismo, hemos intentado tener una off-season donde nos hemos preparado lo máximo posible para intentar volver a defender el título, va a ser muy complicado, pero bueno, lo vamos a tomar carrera por carrera, intentaremos al menos igualar lo que hicimos el año pasado. Y son dos campeonatos en las últimas tres temporadas, ¿a qué atribuyes este éxito en este periodo de tiempo? Un poco de todo, no es por una cosa, no es que yo haya sido mágico, yo creo que el equipo que tengo alrededor mío ha sido increíble, me ha dado siempre las herramientas, los mecánicos, ingenieros, el coche que necesitaba y me han hecho quedar muy bien en la pista, así que yo diría que ha sido todo por el equipo que tengo alrededor. Inicias este 2024 como terminaste el 2023 en el tope, con esas carreras de prueba el pasado 26 de febrero liderando el primer día, ¿cómo se sintió regresar a las pistas después del fúlmino de la temporada pasada? Es increíble, siempre que vuelves a empezar la temporada es una sensación increíble, al final tenemos una temporada bastante corta y una off-season muy larga, al menos lo parece desde el punto de vista del piloto, al final nos gusta estar todo el día subidos en el coche y siempre cuando empiezas pues parece que va mucho más rápido, que tiene más grip y que el coche es mejor aún que lo era el año pasado, así que veremos hoy y este fin de semana cómo se siente aquí en St. Pete. ¿Cómo está el carro número 10 de Chip Ganassi? ¿Cómo lo has sentido? Muy bien, la verdad, tenemos un nuevo sponsor DHL, hemos cambiado de colores, ya no somos azules, somos amarillos y rojos, lo que creo que va a ser aún más visible desde casa, desde las gradas, creo que va a ser mejor para los fans y nada, tengo ganas de verlo competir porque se ha sentido muy bien, pero al final hasta que no estás en carrera no sabes realmente dónde estás comparado con los competidores. Y además amarillo y rojo, los colores de la bandera española, qué bonito que puedes conducir este coche con esos colores, Alex. Y bueno, en el 2023 tuviste 5 victorias y en 17 carreras no quedaste por debajo de la octava plaza en ninguna ocasión. ¿Cómo pudieras describir la estrategia de Chip Ganassi para lograr esto, por supuesto, con tus manos en el volante? Pues la verdad que fue tomándonos todo carrera por carrera, sesión por sesión, e intentar mirar de sacar el máximo que teníamos en cada carrera. Hay carreras donde puedes ganar y lo hicimos el año pasado en 5 ocasiones, pero había carreras que yo a lo mejor no estaba al nivel de ganar o el equipo o el coche, alguna cosa o todo en conjunto, no teníamos lo que necesitábamos para ganar y sacábamos octavo en vez de sacar un 17 por intentar ganar, ¿no? Así que creo que fue un poco la clave del año pasado. No siempre se puede hacer, hay veces que no salen las cosas como uno quiere, pero la verdad que intentaremos repetir este año lo mismo. ¿Y qué se sentiría precisamente convertirse en el primer peloto en repetir campeonatos de IndyCar desde que Darío Franchitti lo hiciera del 2009 al 2011? Pues increíble, creo que ya sería, creo que he cumplido muchos sueños que tenía de pequeño, todos los que tenía desde pequeño. Obviamente cada año hay sueños y objetivos que te vas marcando según vas progresando, así que obviamente es el objetivo, obviamente es el sueño y poder conseguirlo, no sé qué sentiría, pero sería lo más bonito. Y asumo que esta temporada tienes una motivación extra y es que hay que darte la enhorabuena por la llegada de tu pequeña hace apenas un par de meses. ¿Cómo cambia tu vida? ¿Cómo manejas esta nueva etapa de tu vida? ¿Y cómo te sirve de motivación para tu carrera? Pues obviamente cambia mucho, ya no es solo pensar en mí, en obviamente mi familia, pero solo en mí, ahora tengo a la pequeña que es increíble la sensación que puedes tener y sobre todo cuando te despiertas por la mañana y aunque haya sido una noche dura, la sonrisa de mi hija es lo mejor que he visto, así que obviamente soy más feliz de lo que era antes y me motiva a seguir creciendo, a seguir ganando, no solo por mí, sino también por ella. Por supuesto sabemos que estás muy comprometido con Chip Ganassi, Alex, pero ¿me puedes decir qué es lo que te lleva a romper el vínculo de forma definitiva con McLaren cuando estas dos escuderías estaban peleándose por ti? Bueno, como aún el tema legal no está cerrado 100%, sobre todo en la parte de UK, no puedo comentar mucho, pero bueno, una vez esté todo solucionado ya daré todos los pensamientos que tenía en cada momento. ¿Qué se puede esperar de este fin de semana? Se esperan más de 100.000 aficionados este domingo. ¿Qué podemos esperar en sí del circuito de St. Petersburg? Sabemos que es un circuito complicado, ¿no? Bastante arriesgado. ¿Qué podemos esperar este fin de semana? Todos los circuitos urbanos son arriesgados, pero cuando es la primera carrera del año donde todo el mundo tiene muchas ganas de hacerlo increíble, de demostrar el trabajo que han hecho durante la off-season, al final acaba siendo una carrera muy movida con accidentes, con muchos cambios de posiciones. Pero bueno, la verdad que va a ser una carrera increíble para los fans. Siempre hay un ambiente increíble. Yo creo que acompaña mucho la ubicación, obviamente el tiempo, el sol y toda la gente, la energía que nos da es increíble. Así que será un buen show. Y ya por último, sabemos que una carrera que tienes que tener entre ceja y ceja es la Indy 500, que todavía no se te ha dado la victoria. ¿Es este el año que se le pone sello catalán a las 500 millas de Indianapolis, Alex? Esperemos que sí, esperemos. La verdad que hemos estado unos cuantos años luchando por ella y por algún error mío o alguna cosa que no podíamos controlar, pues no hemos podido llegar al final luchando. Pero estoy con ganas. Creo que la pole del año pasado y estar liderando durante la primera mitad de carrera fue increíble. Así que intentaremos ganarla este año. Si no es, pues seguiremos tocando esa puerta a ver si se abre algún día. Pero bueno, sería increíble si se abre este año. Muchísimas gracias, Alex, por tu tiempo. Gracias.